muy buenos días viernes ya es viernes ya tenemos el viernes aquí vamos a empezar con una energía como siempre empezamos la life con esa energía porque un poco es lo que lo que después viene y en el resto de los mensajes no un poquito saber qué energía nos está moviendo y de alguna manera por ver que cómo vamos a ir llevando como cómo van a ser esas energías para los horóscopos buenos días amores amores míos qué tal qué tal energía pacífica noto esta mañana vamos allá a ser sutiles como el agua que penetra en la piedra día a día sutil buenos días cintia bueno vamos a ver y arrancamos con esa energía bonita muy bien encuentros íntimos a ver si la podéis ver bien es que la refleja mucho mirad hay una mariposita dentro de una jaula vale y hay otra mariposita que está libre bueno la carta de los encuentros íntimos nos habla de esa transformación de ese cambio que estamos haciendo como la mariposa que es sutil sutil se va va creciendo y se va transformando pero somos esa mariposa que está encerrada en la jaula o sea si estamos haciendo todo este proceso de transformación hoy nos piden que esas barreras que hemos ido levantando a lo largo de los años a través de las heridas y de y de las muchas cosas que nos han pasado en la vida hay que dejarlas caer o sea no puede haber una conexión si no estamos abiertos al mundo aunque parezca que de alguna manera somos más vulnerables vale pero esa realidad es nuestra fortaleza porque es lo que te hace no bajar la cabeza es lo que te hace salir al mundo empoderado con tu verdad por delante y a nivel espiritual pues esta cercanía con con la esta conexión que tenemos con otras personas nos ofrece innumerables experiencias aprendizajes lecciones de vida a nivel social bueno pues es es una manera de 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 estar conectado de de tener esa afinidad no con otras personas entonces es una carta de conexión es una carta de encontrarnos íntimamente con los demás de realmente bajar esa barrera y no pensar que esa vulnerabilidad nos hace débiles sino que es nuestra fortaleza porque es nuestra realidad y nos conectamos con el mundo entonces tenemos esos encuentros íntimos nos abrimos al mundo de una manera importante vale ya está esa era la esa era el mensaje que nos quería andar bueno vamos a ver los horóscopos vamos a ver los horóscopos que nos dicen ya sabéis que por las mañanas hacemos el live muy cortito porque bueno yo me tengo que ir a trabajar y y os dedico este ratito antes de irme y vamos a ver todos vais a recibir vuestro mensaje con vuestro horóscopo estaros pendientes hola edith jessica bueno recordaros que tenemos el sorteo el domingo que todavía podéis participar como se hace pues siguiéndome en el canal de youtube y en el canal de terapia shana de tic toc y participando en uno de los live con un regalito del del objetivo un coral o un alféizar de unas 500 monedas o con un bizum si sois de aquí de españa podéis participar con un bizum por supuesto obtendréis vuestro mensaje en directo pero el premio de ese sorteo es una consulta completa de oráculos por privado o una sesión de reiki ya sabéis que soy maestra reiki bueno empezamos capricornio ahí estamos capricornio el paje de tierra vas a recibir buenas noticias a propósito de algún tema financiero a propósito de alguna cosa y es ese deseo tuyo de conseguir algo algo más grande algo diferente no pero también hace días que te llevan diciendo que igual todavía puedes estudiar alguna cosa que te haga fuerte dentro de ese ámbito donde te quieres mover dentro de ese de ese espacio donde tú quieres desarrollarte profesionalmente o personalmente y y no está de más nunca está de más enseñar y aprender ya sabéis que siempre obtenemos enseñanza de todo el mundo pero tener esa predisposición a seguir aprendiendo a seguir creciendo eso es lo más importante el paje siempre es un es un como en un como alguien nuevo como alguien que quiere ver el mundo de otra forma no con los ojos maravillados de un niño bueno pues son esos inicios esos comienzos esos esos avances tienen que estar un poco un poco reinados por esa energía de querer seguir creciendo no de querer seguir aprendiendo bueno acuario acuario el 10 de fuego bueno acuario agobiado de trabajo la mente no le dejas ni un solo espacio ni un solo espacio para nada tienes que aceptar ayuda de los demás no pasa nada no pasa nada no tenemos que hacerlo todo 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 nosotros vale pero si hay que aceptar a veces la ayuda de los demás no pasa nada es importante que a veces simplemente una palabra no tiene por qué ser una ayuda económica pero a veces pues un acompañamiento simplemente que haya alguien que te acompañe en el camino no y pero si estamos cerrados nosotros no nos permitimos que entre este ayuda entonces nosotros somos lo que tenemos que tener esa predisposición como nos decía la energía para estar conectados con los demás no el bajar esa barrera sentirnos un poquito vulnerables no implica debilidad o sea pedir ayuda no implica de ninguna de las maneras posibles sentir debilidad sino simplemente que quieres cooperar y que quieres hacer cosas y que es importante estamos aquí no estamos solos en el mundo vale esa energía nos reina hoy no estamos solos en el mundo estamos aquí para ayudarnos en el camino bueno si tienes alguna preocupación de salud bueno pues se va a difuminar también vale acuario piscis piscis el sol el arcángel uriel piscis hay un buen desenlace hay ideas brillantes pero te falta como siempre fe en ti mismo fe en ti misma esto te lo dicen también mucho haces cosas haces muchas cosas en el mundo pero a veces te falta ese puntito de confianza bueno pues los ángeles quieren decirte que que sigas adelante que lo estás haciendo todo muy bien que el sol te ilumina que puedes seguir que puedes seguir adelante con fuerza pero no dudes ni un segundo de ti mismo piscis aries 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 antonia aries 6 de aire las cosas mejoran las cosas mejoran una situación difícil que conoce su desenlace y bueno puedes salir de viaje es importante aries que que tengas esa confianza plena en que las cosas van a mejorar no en que puedes salir que todo que todo tiene un principio y también tiene un fin que no nada es eterno que se puede salir del lugar donde estás no se puede salir de ese de ese punto de oscuridad que a veces pues bajas 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 y te sientes en lo más hondo del del pozo no pero de ahí se sale de ahí se sale con esa conexión que tenemos esa energía que nos reina hoy de abrirnos al mundo que no nos sintamos que esa apertura nos haga vulnerables sino sino que nos dé nuestra fortaleza de de crecer no bueno pues adelante también te dice que puede ser que hagas algún viajecito corto que te desplaces que haya ese movimiento de salir de la zona donde está vale es un movimiento de salgo de donde estoy el primer paso no me va a llevar donde quiero ir pero si me saca de donde estoy vale así que bueno adelante aries adelante a ver en tauro tauro la gran sacerdotisa tauro tienes que confiar en tu intuición si tú sabes que tu intuición es buena tauro pero tienes que ser paciente a veces quieres las cosas que se hagan ya porque tú eres muy tenaz vale pero te piden que te tomes un poquito de tiempo antes de seguir avanzando pues a lo mejor este tiempo o este espacio que te dan es para prepararte un poco para estudiar algo para para simplemente conectar contigo mismo para simplemente poder tener esa conexión contigo y volver a reencontrarte porque a veces cuando estamos metidos en la vorágine del trabajo de la casa de los niños de de nuestro ajetreo diario del ruido de la vida nos perdemos un poquito la parte espiritual y nos desconectamos un poquito de nuestro yo vale entonces solamente es una carta a la gran sacerdotisa siempre es una carta que nos habla de esa conexión con la espiritualidad de estar conectados con nosotros mismos vale así que adelante confía en tu intuición y deja que fluya esa conexión divina que tú ya la has tenido y que la has tenido en anteriores ocasiones y que sabes que te está que te va bien géminis géminis 10 de aire bueno géminis bueno pues esa situación que tantas quebraderos de cabeza te da parece que por fin empieza a ver un poquito la luz parece que pero siempre te recuerdan que esta carta aparte de decirte que que vas a empezar a ver la luz te dice pero muévete o sea no esperes que te van a traer nada a casa no esperes que te va que te va a llover del cielo nada vale no estés ahí dios mío dios mío solucioname esto y me estoy sentado en mi sofá no o sea esta solución a los problemas viene a raíz de tu movimiento a raíz de dar tú esos pequeños pasitos para hacer ese cambio los ángeles siempre simplemente te quieren decir que tengas esa confianza que va todo bien que vas a salir de esa situación pero porque tú te estás moviendo si te si tú te revisas y ves que eso que quieres conseguir no ha dado ni un solo pasito adelante no se va a solucionar por mucho que por mucho que te digan los ángeles tienes que moverte que te lo están diciendo ellos que te muevas que salgas de la zona donde estás que des el primer paso que te abras al mundo y te conectes con el mundo como nos decía esa energía no cáncer cáncer 2 de tierra cáncer pasan muchas cosas al mismo tiempo puede ser que te estés sintiendo un poquitito agobiado y a lo mejor un poco esa sensación de no saber hacia dónde vas vale y hay una necesidad muy importante de tomar una decisión vale no pasa nada así a veces en el camino bueno pues hemos tomado ciertas decisiones siempre estamos a tiempo de rectificar vale entonces los ángeles te piden que esa decisión importante que va a afectar muchísimo a tu vida no te dejes enmarañar por el ruido de todo lo que está sucediendo vale céntrate en tu objetivo y haz los cambios que sean necesarios para ir en busca de tu misión divina en ese camino que de lo que tú quieres conseguir vale que nada te frene vale el leo leo 6 de tierra vas a recibir algo vale algún tipo de ayuda dinero tiempo o esfuerzo alguna nueva oportunidad a nivel material vale alguna nueva oportunidad que se perfila en el horizonte que a lo mejor todavía no la estás viendo vale eso también es importante pero que de alguna manera va a equilibrar un poquito la balanza para que tú puedas seguir caminando con fuerza vale a veces pues eso simplemente un pequeño un pequeño empujoncito es el que nos ayuda no puedes tener todas las ideas puedes estar dando todos los pasos necesarios pero si te falta el empuje pues se le empuje a lo mejor es un poquito más de tiempo para dedicarle a ese proyecto o a esa pareja oa esa relación o te falta un poquito de de economía y necesitas ese pequeño empujón bueno los ángeles te dicen que te van a dar ese pequeño empujoncito que va a haber un equilibrio dentro de dentro de todo este movimiento que tienes virgo 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 3 de fuego virgo la abundancia las cosas empiezan a moverse las cosas empiezan a ir bien acuérdate acuérdate que las cosas se tienen que tejer esta es una carta que te dice todo va a ir bien pero ten paciencia vale ten un poquito de paciencia para que puedas manifestar todo eso para que puedas seguir adelante para que pueda pero ten un poquito de paciencia no todo se hace en un día como dicen los dichos no no en roma no se hizo en un día el mundo tampoco se hizo en un día y dios creó el mundo y tuvo paciencia y cada día fue creando algo nuevo dentro de este mundo creó el el mar la tierra el aire para que pudiéramos subsistir luego las plantas los animales nosotros o sea todo tiene su tiempo ten un poquito de paciencia todo está bien se está creando esa abundancia a tu alrededor por ese movimiento espiritual que estás teniendo tú por ese movimiento ese crecimiento que estás teniendo pero te piden que sigas teniendo un poquito de paciencia que sigas trabajando igual de bien pero que tengas un poquito de paciencia tú sabes que todo se manifiesta cuando está el espacio creado vale entonces a lo mejor todavía no está el espacio creado pero tiene un poquito de paciencia porque se va a solucionar esa situación escorpio escorpio nueve de agua tu deseo se realiza escorpio las preocupaciones se difuminan y hay un amor a la vida en el momento en el que tú ves que las cosas a veces ostras pues ya se solucionan relájate relájate o sea los ángeles te quieren dar un toque y es porque siempre estás serio siempre estás en tus objetivos siempre estás metido en tu energía entonces si ves que las cosas empiezan a ir bien si ves que hay cosas que se solucionan permítete disfrutar del camino que esto también te lo han dicho muchos días no te permites muchas veces disfrutar de pequeñas cosas bueno pues si estás viendo que la cosa va bien jolines pues tómate una tarde libre no pasa nada disfruta un poco de la vida disfruta un poco de ese crecimiento porque es importante que disfrutemos aunque sólo sea de tiempo no tienen por qué ser gastarme miles de euros en algo hay cosas que no tienen precio y que son importantes vivirlas vale entonces dentro de ese crecimiento que te están diciendo que sí que existe que muy bien que felicidades pero disfruta de la vida disfruta de tus éxitos disfruta de lo que vas consiguiendo de las pequeñas etapas a lo mejor no has llegado al objetivo que quieres pero cada pequeña etapa hay que celebrarla permítete un respiro y un pequeño descanso bueno libra que no lo que me lo he saltado libra 5 de fuego libra interferencias en tus objetivos bueno puede ser que haya alguna cosa y molesta que te está dando un poco de guerra y te crea conflictos con los demás libra pero el conflicto lo tienes tú el conflicto lo tienes tú lo tienes interno esto esto no no quiere en ningún momento te quiere decir que los demás estén ahí para arruinarte la vida para hacerte la vida imposible no lo que pasa es que esos detalles esas cosas que hacen los demás tú eliges si te molestan o no o sea desde ese punto de decir si es que me da igual o sea esto no me afecta revísate tú a ver si te está afectando esas cosas que tienen los demás no porque a veces son pequeñas interferencias pero según como tú te las tomas así es como te afectan porque dices bueno pues es un pequeño retraso no pasa nada bueno pues no pasa nada si hasta el lunes no puedo hacer esto pues mira voy a disfrutar del fin de semana en vez de pensar jolín es hoy lo iba a hacer que era viernes ahora resulta que fulanito no lo puede hacer y entonces yo ahora ya no ya no tal porque ahora este no ha venido a su cita porque es es un poco esos pequeños detalles molestos que te sacan un poco de las casillas vale entonces sólo ellos sólo quieren decirte que disfrutes del tiempo de la aquí y el ahora si hoy no puedes hacer eso que te has propuesto pues mira pues me han dado un día más para descansar si no lo puedes hacer vale entonces es un poquito fluir dentro de que los demás tienen su movimiento y dentro de que los demás pueden hacer lo que quieran con su vida es como tú te la estás tomando vale y sagitario donde estáis mis arqueros donde estáis venga vamos a ver los sagitario que nos dicen 10 de agua bueno sagitario se tiene que nutrir de su vida familiar de su vida de amistades de de estar con los amigos de estar con la familia porque es una una energía enriquecedora para nosotros no y bueno es una carta que nos habla de que tus necesidades que tengas confianza porque tus necesidades afectivas y materiales están cubiertas aunque parezca que hay momentos en los que falta en los que no llegas en los que necesitas ese empuje no bueno pues dios proveerá como digo yo dios proveerá y provee o sea no me quedo quieta esperando a que me lo traigan a casa pero dios provee dios trae todo lo que necesitas y te pone en cada lugar porque tienes que estar en ese lugar entonces vamos a vivir la vida con alegría vamos a disfrutar de esos avatares de la vida que nos van llevando de un sitio a otro como yo digo las vueltas dan mucha vida si no fuera por todas esas vueltas no tendrían la cantidad de amistades que tienen la cantidad de gente que conoces y todo eso enriquece tu alma todo eso enriquece tu alma lo mejor no enriquece tu bolsillo a lo mejor tu bolsillo está más bien un poco tambaleándose pero si tienes fe y tienes confianza plena el universo va atrayendo lo que necesitas día a día así que tenés a ese pequeño toque de confianza ese pequeño toque de fe bueno qué bonitos los horóscopos qué bonitos y qué bonita esa energía de hoy de los encuentros íntimos recordaros que todavía podéis participar en el en el sorteo del domingo la forma de participar es seguirme aquí en el canal de youtube y dejar un regalito en el live de unas 500 monedas para poder preguntar ya sabéis que hay dinámica que para poder preguntar tenéis que tenéis que dejar un regalito y para que haya ese intercambio energético entre vosotros y yo y o o si sois de aquí de españa un bizu vale y así entráis en a participar en el sorteo el primer sorteo lo tuvimos el domingo pasado y ya tuvimos la primera ganadora que fue miri que ha cogido el regalo de la tirada de oráculo privada ya sabéis que hay dos regalos diferentes una es una sesión de reiki y otro y otro es una consulta de oráculo y todavía estáis a tiempo todavía estáis a tiempo de participar aparte de dejar vuestro regalo y contestar vuestra pregunta en directo entráis a participar en el sorteo buenos días ahora qué tal cómo andas te veo últimamente por aquí en los live pero estás calladita no dices nada estás bien hola hola preciosa a que sepas que aunque no te escriba me acuerdo mucho de ti pasa que llevo unos días que voy muy liada de trabajo bueno bueno no pongáis cositas raras que que tic toc o bloquea los mensajes lo de la sesión de reiki pues si eres de aquí si eres de aquí se puede hacer presencial y si no se puede hacer a distancia concertamos la hora el día y la hora y se puede hacer a distancia o se puede hacer presencial si queréis hacerlo presencial bueno pues contactáis conmigo y aquí en alicante tengo un lugar para hacerlo y si estáis lejos pues se puede hacer se puede hacer a distancia pero cariño que que te pasa que te pasa que no puedes dormir que te pasa que no puedes dormir ah 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 hola jessi bienvenida de nuevo bueno hoy tenemos todavía 15 minutillos por si queréis hacer una pregunta dejar vuestra dinámica ah bueno ya sabes que estoy aquí si te puedo ayudar en algo sara por algo dios te puso en el camino muchas gracias cintia muchas gracias no soy yo no soy yo os agradezco vuestras palabras de gratitud pero yo solo soy un canal yo solo soy un canal solo dejo que fluya el mensaje divino a través mío y doy gracias a dios se doy gracias a dios por porque ilumina mis palabras porque guía mis palabras para que realmente sintáis el mensaje porque todos somos diferentes todos somos únicos tomos todos somos especiales y cada persona estamos viviendo claro claro como no va a salir si hace tres horas que dimos los horóscopos y luego lo veis en el canal de youtube no te preocupes que lo subo dentro de un ratito al canal y lo pongo en el canal os voy a sacar sara una cartita del arcángel miguel vale una oración al arcángel miguel hay mi niña hay mi niña a 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 le tienes miedo a Sara? ¿A qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Es el movimiento, es la salida, es ¿qué te está pasando Sara? El Arcángel Miguel te dice, esta es la oración, Arcángel Miguel, gracias por caminar cerca de mí en cada etapa del camino, por cogerme la mano, por infundirme valentía y confianza, por conducir mis pensamientos y mis actos hacia el amor y hacia el verdadero objetivo de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Bueno Sara, luego te la mando, ¿vale? Luego te la mando por privado, ¿vale? Te la mando por el WhatsApp. Le hago una fotito y te la mando por el WhatsApp. El bloqueo espiritual, pues a veces pasa, a veces pasa, que nos distraen, que nos pasan muchas cosas para que estemos distraídos y no estemos conectados porque solo traemos una función aquí, aunque creamos que tenemos muchas, solo traemos una, que es aprender en amor y aprender de nosotros mismos, mismos, ¿no? Como nos decía esta carta, esta carta también nos habla de poner límites saludables, ¿no? Aparte de hablarnos de esa conexión espiritual, de bajar esa barrera, de conectar realmente con la gente, nos habla también de establecer límites, o sea, el hecho de que yo te quiera ayudar, no quiere decir que no te establezca un límite, o sea, yo te puedo ayudar, pero tampoco puedo dar todo exactamente todo de mí, o sea, yo tengo que establecer mis límites hasta donde estoy dispuesta a llegar, hasta donde estoy dispuesta a avanzar, hasta donde estoy dispuesta a ceder, ¿vale? Dentro de ese ceder en la vida. Y el bloqueo espiritual a veces pasa, ¿eh? A veces pasa, es como que te cuesta meditar, te cuesta conectarte, hay veces incluso que hay pérdida de fe, que te pasan tantas cosas que de repente es como pierdes la fe en que realmente hay un mundo espiritual ayudándote, pues porque no entiendes, porque en el momento presente, nos centramos en el momento presente y no entendemos desde este punto, como yo, yo, que soy tan importante y tan buena persona, me están sucediendo estas cosas. Y no nos damos cuenta que somos parte del engranaje, somos parte de toda esa maquinaria que se mueve. Y dentro de eso, pues hay pequeños pasos, a veces estás en la parte de abajo del engranaje, otras veces estás en la parte de arriba. Y poco a poco se va creando, se va creando el futuro de todos, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que tenemos esas pérdidas de confianza. Bueno, pues ¿por qué no silencias la mente? Eso es porque, ya te he dicho desde el principio, cuando me has preguntado y he empezado a canalizar, he sentido bloqueos, he sentido entretenimiento, distracciones. O sea, para poder abrir las salas hay que crear el espacio suficiente. Esto quiere decir, si quiero centrarme, si quiero estar tranquila, si quiero tener sueño lúcido, si quiero estar conectada, no puedo estar conectada a otras cosas, ¿vale? Entonces es importante, pues apartarse del ruido de las redes sociales, de la televisión, de todas las distracciones, apartarse bastante rato antes de irse a dormir, ¿vale? Estar tranquila, respirar, respirar, estirarte, hacer estiramientos, respirar profundo, preparar el cuerpo, preparar el cuerpo para el descanso. Y si estás intentando dormir y la cabeza le estás dando vueltas, te distraes, te distraes y la cabeza la encaminas de alguna manera hacia esa idea, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tienes que estar un poquito más concentrada, ¿vale, cariño? Crear el espacio para abrir las salas. Bueno, chicos, bueno, bueno, bueno. Hay un angelito que quiere hablar para alguien, no sé para quién. No, gracias a ti, cariño, gracias a ti. Sí, gracias, gracias, Jessy. Acordaros que el domingo hay sorteo, que me podéis hacer un Bizzun o dejar una dinámica aquí. Tenemos sorteo el domingo, tenemos sorteo el domingo. Hay un angelito que quiere hablar, no sé para quién es, no sé para quién es, pero hay un angelito que quiere hablar. El arcángel Gabriel. Mira que iba a coger las cartas del arcángel Gabriel y como he cogido otras, otras, pues ha salido el arcángel Gabriel. Cuando él quiere hablar, quiere hablar y no hay nada más que decir. Tienes un importante propósito en esta vida, ¿vale? Y está relacionado con comunicarte, con estar en contacto con los demás, no en soledad. No permitas que tu inseguridad te frene, necesitas avanzar. Y el arcángel Gabriel te dice que tengas confianza en ti mismo, que avances con fuerza, que no te cierres, no te cierres en ti, en tu caparazón, sino que salgas. Es la energía de hoy, es la energía de hoy. De verdad, los que hayáis llegado tarde, os invito, porque no me gusta repetirme, os invito a que vayáis al canal de YouTube a ver el mensaje completo más tarde, porque he empezado canalizando esa energía y así es como se manifiesta el día. Da igual el oráculo que saquemos todos, nos hablan de lo mismo. Avanza sin miedo, sigue adelante, avanza sin miedo, avanza sin miedo, ábrete al mundo. Ese es nuestro mensaje para todos hoy, ¿vale? Si el sorteo lo tenemos el domingo, a las 11 de la mañana, si Dios quiere, Dios mediante, a las 11 de la mañana. Da igual a la altura del live que estemos, estaremos en... a las 11 cortamos para hacer el sorteo, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Si has llegado un poquito tarde, ya sabes que el vídeo se sube al canal de YouTube, lo tenemos en... en un ratito. Cuando TikTok me deja descargarlo, lo edito y lo subo al canal de YouTube, ¿vale? Espero poder tenerlo a lo largo de la mañana, que hay días que no me deja descargarlo y hasta la tarde no lo puedo subir. Pero bueno, intentaremos que... que sea... que sea en... en esta mañana, a lo largo de la mañana. Diana. Sí, ¿cómo? Es que yo tampoco te he entendido, Diana. Bueno, amores míos, son menos 10. Os quedan 5 minutillos para poder preguntar. Si queréis dejar una dinámica y preguntar. Hora española, sí. A las 11 hora española hacemos el sorteo. El domingo. Pero hay que haber participado. O sea, para entrar en el sorteo hay que cumplir tres requisitos. Seguirme en TikTok, seguirme en YouTube y haber participado en un directo con un regalito de unas 500 monedas o con un Bizum si sois de aquí de España, ¿vale? De esas... cumpliendo esos tres requisitos entráis en el sorteo. La semana pasada había, no sé, 7 u 8 personas que entraron en el sorteo. Y le tocó a una, por supuesto. Y ha elegido tener su consulta de oráculos por privado, que son unas consultas muy bonitas. Y de esta forma participáis. Participáis en el sorteo. Tenemos los primeros participantes, por supuesto, de esta semana. ¿Cómo que si solo el domingo se puede hacer consulta personal? No te entiendo. No te entiendo lo que quieres decir. Si quieres tener una consulta privada conmigo, te pones en contacto conmigo por WhatsApp. El sorteo es el sorteo. O sea, eso es independiente. El sorteo es independiente de los mensajes que damos. No, solamente es un regalito que os hago para los que sois seguidores míos, que estáis aquí, que además participáis, que nutrís este canal con tanta energía. Pues es un regalito que os hago. Pero preguntar. Podéis preguntar todos los días, ya lo sabéis. Otra cosa es que yo tenga tiempo de contestaros o no tenga tiempo de contestaros. Pero preguntar. Podéis preguntar hoy. Y ya entráis en ese sorteo. De hecho, hay personas que ya han entrado porque han dejado regalitos en otros live. Desde el lunes, desde que sale el sorteo, ya los siguientes regalitos ya entran en el siguiente sorteo. O sea, que no se pierde nada. Tranquilos, que da igual a lo largo de la semana cuando dejéis vuestro regalito y cuando hagáis vuestra pregunta. Que todos entráis en el sorteo. ¿Bueno? Pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Hay que estar avanzando siempre. Cuando uno está en un proceso de cambio importante, a mí me pasa que yo hago silencio. Hablo aquí, hablo en el trabajo, pero en cuanto puedo estoy sola, hago silencio. O sea, no miro ni el WhatsApp. Y en ese recogimiento, ese estado meditativo, no es que haya que sentarse en posición yogui y estar ahí tres horas haciendo el OM. No, 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 no. No es necesario todo eso. Pero el estar en silencio, estar en ese estado meditativo, sin tener la tele puesta, sin ruido, pues una música de fondo como mucho, como esta, permitirte ese pequeño espacio, ponerte el incieso que te gusta, abrir tus ventanas, bailar, cantar, poner una música que te inspire, como es Natan Kaur, por ejemplo, muy buena para eso. Tiene varias canciones que te permiten moverte y cantar, cantando mantras que te ayudan a equilibrar la energía y de alguna manera extraerse del mundo, ¿no? Y eso también llena, también llena. Luego hay momentos en los que uno necesita, pues estar con gente, divertirse, pero uno se tiene que permitir sus pequeños espacios de soledad, ¿vale? Bueno, cariño mío, cariños míos, mis cariños. Ay, gracias, Diana. Gracias, cariño. La vida es frenética en todas partes, ¿eh? Cada uno, cada uno con la suya. Pero... me doy por servida solo con que una sola persona que haya estado en el live haya entendido el mensaje y le sirva, para mí ya es suficiente. Yo solo le pido a Dios cada mañana, por favor, ponme en mi camino a alguien que tenga una cita divina contigo para que yo pueda ser tu palabra, para que yo pueda ser tu voz. o sea, o sea, que con que haya una sola persona que el mensaje que yo haya dado le sirva, para mí es suficiente. Bueno, que os quiero mucho, que me tengo que ir a trabajar, lo siento mucho. Mañana, mañana es sábado, a ver si hacemos un live un poquito más largo, ¿vale? Igual no empezamos tan temprano, igual empezamos sobre esta hora o las 10 de la mañana, más o menos, y hacemos un live un poquito más largo, ¿vale? y da tiempo a que dejéis regalitos, a que hagáis preguntas, a que os conectéis con este oráculo tan bonito. Os doy las gracias por estar aquí, por el que me dais lo más, lo más grande que tenéis, lo que no tiene precio, que es vuestro tiempo y animaros a participar en el sorteo. Ya os digo que la consulta privada merece la pena. Es una consulta preciosa, es un regalo muy bonito y si queréis hacerla por vuestra cuenta, bueno, pues habláis conmigo, os digo cuánto cuesta, cómo lo hago y os explico todo, ¿vale? Que os quiero un montón, que os mando millones de besos y de bendiciones, que conectéis con vuestra energía, que salgáis al mundo sin la caparazón, ¿vale? Que os quiero mucho, que os mando un millón de besos y que os espero aquí mañana. Chau. 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 Chau.